37 años de edad tenía esta mujer. Puede dolerte mucho el que ocurra algo grave, pero debes tener entereza para enfrentarlo. Es un valle de lágrimas la existencia, el mundo al que venimos. Además tenía un desempeño en comienda muy delicada como agente policíaco, pero 37 años de edad. Entonces no es posible que cuando ocurre algo, por muy grave que sea, no tengas el carácter suficiente y le digas a la familia, a alguien que está a un paso del más allá, voy a seguirla. No puede ser. ¿Qué clase de carácter tenemos tan endeble? ¿Qué clase de tragedia? Porque en todas partes existe. Pero ¿qué tan fuerte resulta para una determinación así? Bueno, escuchen la historia porque parece de telenovela o de un drama griego, si quieren, por supuesto. No es nada sencillo, no es nada común, pero tiene rasgos de un dramatismo espantoso. Marcos Hipólito tiene el resumen de esto que estoy previendo yo. Sí, esto es lo que ocurrió anoche, minutos antes de las nueve, en la rampa, la entrada de urgencias a la Clínica 8 del Seguro Social, ubicada sobre la avenida Río Magdalena, en la colonia Progreso Tizapán, allá en Álvaro Obregón. Y quien participa en este drama, que es doblemente impactante para la familia, es Miriam Verónica Rodríguez Jiménez, 37 años de edad. Repito su nombre, Miriam Verónica Rodríguez. Ella pertenecía a la Policía de Investigación de la Procuraduría Capitalina, o sea, era una mujer agente judicial. Y ella estaba ahí en la rampa de urgencias, acompañada de su papá, Filiberto Rodríguez Bautista, de 72 años, porque su mamá fue atropellada horas antes en la colonia San Nicolás Totolapan, en Magdalena Contreras. Y luego de que se enteró, de que les avisaron que estaba muy grave en estado crítico la señora, Miriam Verónica sacó su arma de cargo, una pistola Glock calibre 38, y se dio un balazo en la sien derecha ante más de 10 personas, los familiares de pacientes que están internados o que están en el área de urgencias. Y todavía lo más dramático es que el familiar de un paciente con su teléfono celular grabó video y ahí quedó la agonía de la mujer, porque inmediatamente que se da el balazo, el corredero de gente, mujeres y enfermeras gritando que la atendiera un médico, y sí, sale un médico, pero no hace nada. No soltó una tabla con hojas que llevaba en la mano. Lo más que hizo fue decir que sí que tenía un orificio de bala en la cabeza del lado derecho, pero ahí agonizó la mujer afuera del área de urgencias de la clínica 8 del Seguro Social. Antes de darse el balazo en la cabeza, le dijo a su papá, voy a alcanzarla. Si no hubiera traído la pistola, ¿cómo la hubiera alcanzado? ¿El arma tendría un factor importante? La facilidad. La desesperación, la cegó, la angustia, el dolor, fue tal que no la pudo soportar la tarea de sobrevivir a su mamá, aunque le hayan dicho que ya estaba al borde de la muerte. Pero no estaba muerta. Y ella sabe mucho la diferencia en su negocio entre la muerte y los que se pueden salvar de milagro. Pues no creo que haya una explicación lógica. Simplemente a esa edad, con ese cargo y con la ruta de su experiencia algo había descompuesto en su cerebro. ¿Te cuento mi novela? A lo mejor ella sabe quién atropelló a su mamá y por qué razón la atropelló. Esa es mi novela. No, eso ya está muy enredado. Sí, como un vericueto muy complicado de aplicar y de entender. Hace un par de días precisamente se conmemoraba o se hace un llamado internacional contra el suicidio. Pues medianamente cómo prepararnos o cómo prever o cómo saber un aproximado de alguien que tiene esos indicios de quererse suicidar. ¿Cómo es necesario que entre los jóvenes, principalmente, los fortalezcamos anímicamente, emocionalmente? No, lo que pasa es que esta mujer debe haber tenido una vida muy difícil. Relaciones muy complicadas. Decepciones muy graves. Entonces ya ella estaba cansada y llega el momento en que se produce el detonante cuando le anuncian que su madre está a un paso de la muerte. Sí, mira, tiene 37 años. No sabemos si era casada o si tenía pareja, si tenía hijos. A lo mejor la única motivación en esta vida era su mamá. La única persona con la que ella se sentía fuerte, con la que se sentía protegida. A pesar de ser policía, que se supone deben de tener cierto temple para poder asumir situaciones críticas, pero no sabemos la fragilidad, ese punto que todos tenemos como ser humano en donde si te lo tocan ahí te vencen, te desbaratas.